El more perro, el zome Sobres putos, es el zome Con el conquista y el rasta De las mismas records, ya se las saben Pura MF forever putos, no hay mas No hay nadie como yo Tampoco como tu, pero ya es tu Si no respetas mi caleta, un poco yo el tuyo Porque fácil te es tuyo No hay nadie como yo Tampoco como tu, pero ya es tu Si no respetas mi caleta, un poco yo el tuyo Porque fácil te es tuyo Amigos son reales, son puro verco verguero Somos de reinos y quieren ser puertorriqueños Pinches raperos, copia, quieren ser coscu y kendo Por eso no pega ninguna pinche bola de pendejos Perroso, verdadero, rapero y callejero De los tiempos de antes, el rapper, el freestylero El mismo chamaquito, el que le tiraba con huevos No hay nadie como yo, eso se nota de lejos Yo los tengo en la mira, estos raperitos gansos Dímelo papi, te va a llevar la bruja Pa' que me chupe el vio en el motherfucker, hijo de puta Que ando con el sol, me buena con la chalupa Y que no falte el rap, está tirando la erica bruta Pa' todos los copianes, pa' que se la coman cruda Y pa' todos esos perros, les traje su vacuna El demor en la casa, conquista el que se los fuma No hay nadie como yo, tampoco como tú, pero ya estuvo Si no respetas mi caleta, tampoco yo el tuyo Porque fácil destruyo No hay nadie como yo, tampoco como tú, pero ya estuvo Si no respetas mi caleta, tampoco yo el tuyo Porque fácil destruyo Como yo ninguno y como tú tampoco, pero vamos aclarando Porque esto de andar tirando, la neta no es lo mío Lo mío es andar fumando y grabando Y hay de repente unas cuantas putas chingando Mira, seré sincero, sin mucho palabra Yo yo a ti ni en el mundo tengo, es más me vale verga Solo no se te pinche ocurra querer meterte con mi jale Porque entonces haré que te arrepientas y valdrás madre Me convertí en tu pinche pesadilla Cazándote de noche y de día Haré que sientas el pinche apocalipsis Te crucificaré al revés bajo un eclipse Putos como el Messi a mis pies van a rendirse Siempre listo para lo peor, sin mucho rollo Demuestro siempre ser un campeón Veterano del milpón, en el juego torcido Bien enganchado, desurador, te deiste a oeste Traficando merca, peligrosa, efectiva, contagiosa Temerosa, venenosa, escandalosa, divertida y arriesgosa Pues quien dijo que la muerte no sabrosa Aquí tu vida está a la raya, nada ni nadie la garantiza el día mañana Me conquista y erraptan los más buscados Por la NASA, flow que lo le dices Y adrenalina, sube, pasa en MF Y el emagundrina siempre afecta Eres talking chef pero solito se desintegran No hay nadie como yo Tampoco como tú pero ya estuvo Si no respetas ni jale tampoco yo el tuyo Porque fácil destruyo No hay nadie como yo Tampoco como tú pero ya estuvo Si no respetas ni jale tampoco yo el tuyo Porque fácil destruyo Tampoco como tú Gracias.